Y ahora sí nos vamos de inmediato a recibir a nuestro siguiente ídolo de la noche. ¡Aplausos para Manolo! Muy buenas noches. Uy, Manolo. Realmente te tocaron unos participantes maravillosos, ¿ah? La semana pasada y ahora se enfrentan dos. Va a estar difícil. ¿Qué te dijeron en Cuenca? ¡Guau! Yo lo sé, yo lo sé, de verdad que sí. Estoy en una situación difícil, pero bueno, venimos con muchas ganas para tomar la mejor decisión. Y bueno, saludos de todo el Ecuador. Para ti, para toda la gente del programa. Ya la gente tiene su favorito, te cuento. Sí, me imagino. Sí, me han dicho, me han escrito en nuestras redes, mira, está Leslie, está Martín. Y bueno, que hoy hagan su mejor papel y podamos tomar la mejor decisión. Además que, imagínate, hay muchos que van por Leslie, otros por Martín. Es que no hay nadie mejor que nadie. Simplemente es cuestión de afinidad. A uno le gusta más uno y a otro le gusta más el otro. Entonces, esta noche, pues, con quien te sientas más, con más, no sé, una química o qué sé yo. Y quiero aprovechar para decir, pues... Bueno, en este caso, como le pasó también a Juanita Urbano, es un poco, si se sentía un poquito más como quizá en trabajar o le provocaba con una niña o con un niño, a ti te pasa lo mismo, ¿no? Bueno, tengo que decir que los dos cantantes son muy buenos. Sí, claro. Muy buenos. Y bueno, esto no es personal. Ellos tienen que entender que la decisión que tomemos es así. Esas son las reglas del concurso. Pero bueno, eso no significa que la carrera del que se quede se acabe. La pasión tiene que seguir por la música. Claro que sí, por supuesto. Bueno, entonces, Cuenca está encendido total con Gama TV. Totalmente donde nos encuentran. Nos dicen saludos a Yuli y bueno... ¡Oh, gracias, Cuenca! Muchas gracias. La quieren mucho por allá, ¿eh? Yo también amo Cuenca y es hermosa, una linda ciudad. Bueno, Manolo, entonces... Listo. Estás listo, perfecto. Listo. Entonces, no conversemos más y vamos a conocer al primer niño. Y espero que se presentará esta noche, pues, frente a Manolo. Adelante. Buenos días, yo me llamo Martín Muñoz. Tengo 11 años y represento a la provincia de La Suay. Yo empecé a cantar porque a mí me nace del corazón y a mí me gusta cantar. Y puede que algún día sea un artista profesional. Cuando mi papá canta, yo siento alegría porque es algo que me llena, o sea, me llena de alegría y me transmite muchas cosas. Yo canto en mi colegio, en las fiestas patronales y cuando me piden ellos. Mi hijo Martín en la casa es el orgullo de la casa. Es bueno en el deporte, es bueno en la música, en el canto. Es buen estudiante. Y siempre, siempre hay que apoyarle cuando se goza de mucho talento, de mucho don, que gracias a Dios nos ha dado. Económicamente, bueno, tratamos de vivir de la mejor manera, ¿no? Siempre haciendo algo, trabajando en algo. Lastimosamente a mí ha habido un poco de inestabilidad en los trabajos. Estoy tratando de implementar mi negocio, o sea, de poner mi negocio para ya no estar trabajando de lado a lado y a veces reduciendo los ingresos de la casa. Yo a mi papi le digo que le quiero mucho y que le es el apoyo de la casa. Ahora que estoy en hilo los voy a cantar con el alma del Ecuador. ¡Aplausos para recibir desde Cuenca a Martín Muñoz! ¡Buenas noches, Ecuador! ¡Hola, Yuli! ¡Señor! ¡Buenas noches, Manolo! ¡Buenas noches, público presente! ¡Y buenas noches, Ecuador! ¡Buenas noches, Martín! ¡Me encanta, me encanta tu facha! ¡Vuelta, por favor! ¡Es un modelazo! ¡Buenas noches, Martín! ¡Buenas noches, Martín! ¡Buenas noches, Martín! ¡Buenas noches, Martín! ¡Me gusta! Y siempre también con tus dos crucifixos. ¿Cómo así dos? Decía la otra semana, yo siempre a donde vaya, con quien vaya, siempre ando con Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¿Y quién te regaló el de Maderita? ¡Mi papi y mi mamá me compraron! ¡Lindo! ¿Y el otro? ¡Mi mami me dio! ¡Hermos! ¡Me encanta, me encanta! Y hay tantos papis bien orgullosos, tienen un hijo bien lindo, que canta ya de por sí, hasta cuando habla. ¿No? ¡Ahora sí, cuéntame! ¡Cuenca! ¿Qué ha dicho Cuenca? ¡Cuenca! No, todos me reconocen en mi escuela, en mi familia. En mi escuela me dicen que siga adelante y que sí, sí voy a ganar este programa. ¡Y eso me gusta! ¡Sí, comente positiva! ¡Excelente! Y bueno, y Cuenca es muy alegre, ¿no? Sí, Cuenca es muy alegre. Me encanta, de verdad. ¿Y has dejado a tus amigos allá o te han podido venir a acompañar? He dejado allá. Están por allá, pero igual pueden escribir, así que ya saben, al hashtag, y de los juniors es Ecuador, ¿de acuerdo? Sí, desde allá me apoyan. Eso es importantísimo. Muy bien, señor, ¿usted tiene algún chisme que contarme? Ya contó la Samantha. Perfecto, el chisme fuerte ya fue contado. ¿Y no hay otro? ¿No han habido más travesuras? No, nada más. ¿Por suerte? Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿estamos listos para cantar? ¿Qué te parece? Sí, muy listos. Mira que te toca impresionar a Manolo, ¿ah? Sí. Tú tendrás que decirle a Manolo, Manolo, cante con un muchacho. Y luego vendrá Leslie y dirá, cante con una muchacha. ¿Ah? Usted verá qué hace, el escenario es suyo. ¿Sale? Sí, gracias. Pues de nada. El aplauso fuerte para Martín Muñoz. Él nos va a interpretar lejos de ti. Mucha suerte, que viva Cuenca. Bueno, ¿dónde está la gente ecuatoriana? Con las palmitas. Sí, 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 sí. Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí, desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no ser de pie, parece que ahora tienes en ti, que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me dejes a vivir? Si cada noche me muero de recordar todo. Tu gran amor, mi triste adiós, ay, tu cariño, aún vive en mí. No puedo más vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir. Lejos de ti, voy a morir, ay, cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti, voy a morir, ay, cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti, voy a morir, ay, cómo duele vivir sin ti. Te puedo decir, voy a morir Ven como duende, vivir sin ti Y yo Gracias Lindo, muy bonito Lleven nomás el micrófono, lleven nomás, tranquilo El aplauso para Martín Excelente, Manolo, ya escuchaste Ah, qué bonito Increíble, increíble Qué satisfacción tan grande escuchar a los niños hacer esto Lo que les gusta, esta pasión de la música Encantadísimo, pues Y bueno, esperar la participación de Leslie también para tomar la decisión Vamos a ver si Leslie también te encanta Así que por favor, adelante con su video Mi nombre es Leslie Pintado Vengo de la ciudad de Cuenca Y tengo 13 años A mí la música me gusta Porque antes mi papi cantaba en los escenarios En las fiestas de Cuenca Y yo ensayaba con él Y empezamos haciendo el dúo Pimpinela Y mi papi me siguió apoyando para yo seguir cantando Entonces me fue gustando poco a poco Cuando le veía cantar a mi papi Me sentía feliz porque Sabía que él tenía un talento escondido Cuando yo le escucho cantar a mi nena me siento muy bien Porque a mucha gente le gusta la música de ella La voz como canta Tiene una voz que Dios le ha dado un don A la gente le encanta Baila, canta bailadas, canta bailables, canta pasillos, canta de todo Siempre estoy buscando nuevas músicas Mi papá es padre y madre para nosotros Porque hace 8 años nos dejó abandonados mi mamá Entonces no pasa con nosotros Sí nos llama, pero no es lo mismo Porque a nosotros también nos hace falta ella Yo me siento feliz porque Dios me dejó estar con ellos Que es lo mejor del mundo Me dio un regalo muy especial Que son mis hijos ¿Qué te puedo decir? Mi hija le quiere mucho Como digo, nunca les enseñé a odiar a mis hijos a la mamá Siempre les enseñé a quererles Nunca reprocharles nada De lo que había hecho, de lo que ella ha hecho Jamás Al contrario, mejor que le quieran mucho Mi hija sigue adelante Nunca le des por vencida Tu estudio, tu música El don que Dios te ha dado Sigue siendo así Y sigue siendo una buena hija como eres Nunca cambies Es el mejor regalo que Dios te puede dar en el mundo Siempre siendo humilde Ahora estoy aquí para cantar con el alma del Ecuador También viene desde Cuenca Bienvenida ¡Leddy Pintado! Muy buenas noches Qué linda, ¿verdad? Una hermosa niña Vuelta, vuelta también A ver, vuelta Qué linda De Manolo, está bien Está que se admira Muy buenas noches Tranquila Sí Sí, qué bueno Eso es bueno Eso es bueno Tranquilidad Y mira todo el público aquí Por supuesto en casa Está que se apoya con este aplauso ¿Qué te dijeron? Que tienes una voz hermosa ¿Ah? Sí, en realidad Todos me dicen Leslie, tranquila Vos canta Y si no pasas No importa Pero lo importante es Canta bien con todo el corazón Y ten fe siempre a Diosito Es bien bonito lo que has dicho ¿Ah? Y esto es lindo también Que los papitos también Inculquen a sus hijos A saber ganar Perder Y que les guíen Por un buen camino Eso es muy bueno, mi amor Y sobre todo Que lo que uno hace Tiene que hacerlo así Que nazca del corazón Tú vas a cantar Con el alma del Ecuador ¿Ah? Sí Me encanta Mientras tanto Está papi aquí Que se está apoyando Pero así al 100% ¿Ah? Cuéntame ¿El papi ha podido dormir? ¿Ha estado nervioso? Sí No ha dejado de pensar Que si voy a pasar O no voy a pasar No te creo O sea, tu papá Te ha estado poniendo nerviosa No No Él pasa nervioso solito Menos mal Menos mal O sea, me lo imagino No dando vueltas Pasa, no pasa Ay, ojalá que pase ¿Así ha estado? ¿Ah? Sí ¿En serio? ¿Y tú frescaza? Sí, un poquito con nervios Obviamente Pero claro que sí Bueno, muy bien Entonces, papito ¿Está tranquilo? ¿Sí? Venga, denle un abrazo Al papi Que se ponga tranquilo Dígale Muy bien Beso y abrazo Fuerte el aplauso Ella es Leslie Tintado Viene desde Cuenca Está recibiendo Su bendición Tiene 13 añitos Y tiene una voz maravillosa Y por supuesto Nos va a encantar En estos instantes Tome posiciones Señorita Bella Por favor Los dejo entonces Con Leslie Y ella nos va a cantar Solo con Paname Mucha suerte Y que viva Cuenca Dime si tú eres feliz Con ella Vida mía Dime si sientes amor Como por mis vencías Dime si estás como ayer Si ella te ama Como te amo yo Como por mis vencías Solo compárame Ahora estás en otros brazos Si ya no eres mío Dices que tú no la amas Que aún no me olvidas Dices quizás como ayer Que ella te amo Como te amo yo Compárame Solo compárame Si el destino ya nos separó Y nuestro sueño de amor Se surgió Ahora darte si vives con ella Fue tu culpa de amor Ya me senté por ver Ahora lloré Es un gran error Y la verdad es lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor Ya me senté por ver Solo compárame ¡Aplaudo para Lesslie y para Martín! ¡Qué bonito! ¡Qué encantado! ¡Ambos! ¡Me gustó mucho! ¡Juenga de fiesta con estos dos increíbles participantes! Ya saben, todos sus hashtags ¡Ah! ¡Idolos Junior es Ecuador! Y ahora... ¿Nervioso? Sí, un poco ¿Y tú? Bastante, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos Manolo? Los dos hicieron referencia Y se encomendaron bien a Dios Antes de hacer su actuación Quiero decirles algo muchachos Caminar con Dios No siempre va a ser Caminar por los caminos que nos gustan a nosotros Dios tiene preparado un plan para nosotros Y hoy independientemente de que siga alguno O de que se quede otro No hay que perder esa fe Esa fe en el Ser Supremo Y por supuesto esa fe en lo que nos gusta hacer En la pasión que sentimos Que sienten ustedes al cantar Hoy tomamos una decisión Y tranquilos Tranquilos Que están bendecidos muchachos Bien, entonces tenemos que conocer ¿Quién sigue con Manolo? ¿Martín o Leslie? ¿Qué dicen ustedes? ¡Leslie! 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 A seis de la favorita Que todos los platos del Ecuador Se sirvan como en casa Aplazo fuerte para seis de la favorita Y bueno Ahora sí Tensión Mis dos pequeños son maravillosos La mayor de las suertes No, no hay otra misión Otra misión para seguirlo pensando Felicidades muchachos De verdad De todo corazón Tienen mucho futuro dentro de la música ¿Sí? Eso tienen que tenerlo claro Independientemente de lo que pase En este momento ¿Sí? Vamos a anunciarlo ya Sin rodeos ¿Sí? ¿Quién sigue en competencia? Es ¡Lo sabremos después del corte comercial! ¡Ya volvemos! ¡Esto es Ídolos Junior! Manolo ¿Contratos? Flor Toro Diseñadora Vía Quevedo Kilómetro dieciocho Teléfono Cero nueve ocho Uno cero siete Setenta ochenta Doble 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 Punto Flortoro punto com Pati Ray Contratos Cero nueve 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 Dos nueve Dos uno cinco Cero nueve ocho Cinco seis ocho Seis cuatro cero seis Martín o Lesslie ¿Qué dice el Ecuador entero? ¿Quién sigue en competencia? Lastimosamente Uno de ellos Abandona esta noche El concurso Difícil para Manolo Pero te lo voy a hacer un poquito más fácil Tienes dos segundos más para pensar Porque yo sí quiero pedir un aplauso muy grande Para una excelente La mejor diseñadora del país Para Flor Toro Fuerte el aplauso Porque el vestido de esta noche Que luzco Es gracias a Flor Toro Muchísimas gracias Flor Ustedes pueden comunicarse con ella Al cero nueve ocho diez siete siete Cero ochenta Lo más importante Que está ya con colección nueva de novio Y por supuesto está con colección de quinceañeras Ustedes pueden tener una cita con ella Simplemente la llaman Hacen la cita de Yavinakito Y además en todas las ciudades del país Tiene ya en locales Todos sus vestidos Así que ya lo saben Una de las mejores diseñadoras del país Flor Toro Fuerte el aplauso para ella Muchas gracias Flor Me encantó De verdad que me encantó Y ahora sí Manolo Muy guapa Yuli Muchas gracias Tenía que agradecer Porque la verdad que Flor se pasa Es linda Además que hace diseños bien bonitos Es un ser humano maravilloso Completamente cierto Y ahora Entonces Muchachos Mírenme La decisión que yo tome En este momento No tiene que influenciar Los sueños que ustedes tienen A futuro con la música No seré yo Manolo Ni nadie Quien diga hasta quien La música a ustedes Los dos lo hacen excelente Excelente Estoy muy orgulloso De representar a Cuenca Y de que ustedes también lo hagan ¡Viva Cuenca! ¡Viva! Pero como ustedes saben Uno se tiene que quedar Uno se va ¿Quién va a seguir en competencia? ¿Quién va a seguir en competencia? Es Manolo Quiero decirles Que inoportuna Que tu dos por uno Declaras todos los días Recarga tres Recarga tres y recibe seis Recarga seis y recibe doce Úsalo con mega Para whatsappear Tweetear Postear Y también para hablar Con todos tus amigos Estos dos por uno Todos los días Te dan más Por sus recargas Claro Te dan más minutos Más megas Servicio móvil prestado Por Conecdlsa Más información Al www.claro.com.es Así que ya lo está ¿Eh? Ay, ahora sí Ustedes ¿Qué dicen? ¿Martín? ¿O Leslie? Al hashtag Todos sus comentarios Idelos Junior es Ecuador Manolo Te escuchamos Chicos Chicos Tranquilidad Tranquilos Si Tranquilos Voy a anunciarlo ya Creo que todo el mundo Lo quiere saber Quien sigue en competencia Es Leslie ¡Leddy! ¡Leddy! ¡Qué difícil! Son pequeños Nos ha hecho muy bien Felicidades Señorita Bien contenta ¿Eh? ¿Eh? Me gusta la música Me gusta Me gusta Esa es la actitud Sí Esa es la actitud Y vamos igual a agradecer Porque todo el Ecuador Te aplaudió bien bonito Sí Gracias Ecuador Gracias Ecuador Está así como con pocas palabras Y es entendible Vamos a estar en contacto tú y yo ¿Ya? Sí ¿Sí? ¿Prefieres no hablar más? ¡Leddy! No ¡Leddy! ¡Qué lindo! Y bueno El aplauso para Manolo ¡Que viva Cuenca! Yo lo quiero mucho Yo también te adoro Mi hija ¡Gracias!